La señora María Ema Manarelli, con nosotros jefa de la Biblioteca Nacional, debe estar de muy buen humor, porque además el Ministro de Cultura ha anunciado hace unos minutos en RPP que hay 16 millones de soles extra para la creación de bibliotecas en el Perú, y que además hay un importantísimo plan de expandir la cultura y generar una corriente nacional, y no trabajar por nichos. María Ema, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Y eso me parece una excelente noticia. Si bien es una prórroga, de todas maneras hay elementos nuevos, como este de los 16 millones y de la perspectiva de descentralizar y expandir el sistema de bibliotecas, la lectura y el afecto por el libro, el interés por el libro, que me parece fundamental. Y nosotros desde la Biblioteca Nacional de Perú hemos puesto mucho énfasis al Sistema Nacional de Bibliotecas. No es fácil de conseguir equipar bien las bibliotecas y sobre todo acercarlas a la comunidad. Yo creo que es lo segundo, Patricia, acercarlas a la comunidad, porque tú puedes equipar bien una biblioteca y a los tres años o a los cinco se te ha caído a pedazos porque no está cerca de la comunidad, porque la gestión de la biblioteca no está mirando el entorno, no está pensando en la gente, en los niños, las niñas, las mujeres, los hombres que están alrededor. Entonces la gente todavía sigue, o sea, bueno, tiene muchas explicaciones esta situación, pero hay todavía esa idea de que la biblioteca es el lugar del silencio, donde hay unos pocos, ¿no? En el colegio te mandaban de castigo a la biblioteca, te portaban mal a la biblioteca. Eso dice de nuestro país, de nuestra historia, es tan expresivo, ¿no? Por eso está en baja la tasa de lectura de libros. Así es, pero hay mucho interés, por otro lado. Hay buenas noticias, por cierto, que hace unos años o meses se ha hablado sobre todo de los robos que se producían en la biblioteca nacional, de libros y de documentos, más bien en los últimos tiempos se ha hablado sobre documentos recuperados. Un manuscrito original de César Vallejo, que ha sido autentificado por la Policía Nacional, y en estos últimos días se nos ha hablado sobre un manuscrito que desapareció durante la guerra con Chile, creo que estaba en el Brasil. Cuéntanos esa historia de éxito, por favor. Bueno, sí, estamos de veras muy satisfechas y con ganas de que esto se conozca también, ¿no? Porque, en efecto, a través de una conversación con Natalia Maglouf, nos enteramos de que este manuscrito de Juan, no, de Inca, el Apu Inca Zawarabra, justo Inca Zawarabra. Apu Zawarabra Inca. Exacto. Y un montón de apellidos más, ¿no? Se encontraba como a la venta en Brasil, ¿no? Este, como dijiste Fernando, este manuscrito pues se había, había sido sustraído durante la guerra con Chile y había ido después de un periplo complicado a dar a, digamos, la familia Mindlin, Joseph Mindlin, en Brasil, en Sao Paulo, lo compró, lo compró de buena fe en Buenos Aires, en la década del 70, más o menos. Y, bueno, y acá se publicó, Telefónica publicó un facsímil y un estudio introductorio y una transcripción también, ¿no? El estudio introductorio hecho por el historiador Flores, ¿no? Javier Flores. Entonces, nosotros hicimos una revisión de lo que había pasado, por dónde había el manuscrito, qué relaciones habíamos tenido nosotros con la familia Mindlin como país, ¿no? Habían habido algunos vínculos entre la Cancillería, intentos de la Cancillería por recuperar el documento, etc. Pero como que se había paralizado el proceso, este acercamiento, este intento de recuperarlo. Pero en la jefatura de la Biblioteca Nacional, con Erika Figueroa y con María Angélica Córdoba, hicimos una pesquisa, reconstruimos la historia y escribimos una carta. Dijimos, no hay peor gestión que la que no se hace, porque el documento valía 400 mil dólares. Y ahí nos enteramos que había sido, digamos, propiedad de la Biblioteca Nacional, que había sido patrimonio. ¿Y robado durante la guerra? Sí. ¿Cuándo llegó a Brasil? Me parece que... No, no tengo... Bueno, lo compró... Debe haber sido en la década del 70, porque Mindlin lo compra en Buenos Aires. O sea, en 1970, más o menos, por ahí, ¿no? Pero había estado... Habían habido intentos de sacarlo del Brasil, llevarlo a Nueva York, subastarlo. Pero había, digamos, habían habido varios intentos de adquirirlo desde distintas instancias, ¿no? Pero la cosa es que nosotros escribimos una carta al señor Mindlin diciéndole... Bueno, para empezar, no teníamos los 400 mil dólares, ¿no? Y además no podemos comprar un documento que había sido nuestro y que había sido robado. Entonces, escribimos una carta diciéndole que era importante el documento para el Perú, para el acervo cultural, para la memoria, que era un documento muy preciado, escrito, ¿no? Por un miembro de la nobleza inca descendiente de la panaca de Pachacútec, ¿no? Y de Huayna Capac, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el contenido de ese manuscrito? Bueno, el manuscrito es una genealogía de los incas, de la nobleza inca, ¿no? De los incas que nosotros conocemos, que nos han enseñado en el colegio de la historia tradicional, pero es una visión en la que él se ubica, ¿no? En esta genealogía, su familia, y cómo, lo interesante también allí es ver cómo un indígena noble sacerdote, que además había ocupado cargos que ningún indio había ocupado antes, sobre todo en el mundo eclesiástico, la silla catedralicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, él reconstruye, quizás no de una manera muy original, quizás los datos que él da no son novedosos, pero la manera como un indígena noble ve su pasado, reconstruye su genealogía, ¿no? Cómo combina cuestiones indígenas... En vísperas de nuestro Bicentenario, ¿cuándo se podrá ver el manuscrito en la Biblioteca Nacional? Supongo que harán una exposición en su galería. Pues sí, de todas maneras, el proceso ha sido hecho a través de la Cancillería, ¿no? Del consulado peruano en Sao Pablo. Y esta semana que viene, ya el documento va a estar en la Cancillería. Suelen exhibir ellos ahí. Sí. Una última pregunta antes de que nos vence el tiempo. Esta semana que viene, creo que tiene mucha actividad. Será usted sobre una reunión de todos los directores nacionales de Bibliotecas de Iberoamérica, de Ciudad América Latina, España y Portugal. Exacto. Eso va a llevarse a cabo en la Biblioteca Nacional. Es una reunión, digamos, una asamblea cerrada, donde participan todas las bibliotecas de habla hispana y portuguesa. Pero el martes de cuatro, a partir de las cuatro, hay una conferencia magistral abierta, un seminario donde todos pueden ir gratis, ¿no? Donde el expositor va a ser un importante bibliotecólogo español, José Luis Huéren, que va a hablar sobre el reto de la digitalización y de las publicaciones digitales para las bibliotecas nacionales. Y aprovechando, repito, una pregunta que decía o no. El códex de Trujillo, que tenía España, ¿se logró repatriar? ¿Por qué? No. 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 Eso es un documento importantísimo. De Martínez Compañón. De Martínez Compañón. Claro. Que además se tomó un trabajo lindísimo que fue hacer dibujar. ¿Cómo era la vida? Tiene cientos de ilustraciones. Y qué bueno que lo hayas asociado, Patricia, porque el texto de Zaguaraura es un texto, como le dicen, iluminado, ilustrado. O sea, tiene dibujos también. Tiene como 190 páginas este, el que estamos trayendo, el que estamos repatriando, y también ilustraciones. O sea, él dibujó, tiene como acuarelas, ¿no? Eso es lo muy, muy importante. Y, digamos, estaría en la línea de Guamán Poma, ¿no? Y de Martínez Compañón. Ah, entonces... Hay que insistirle, España, que esos textos son de nuestra historia. Así es. Como era nuestro país. Así es. De hecho. Y nos parece importante lo que hemos hecho en el sentido de que hay formas de ir recuperando poco a poco, ¿no? Y de mantener las buenas relaciones para... porque eso es lo importante, finalmente, ¿no? Así es. Lo triste es que por el texto del Código de Trujillo se pagó 45 mil euros. Y el gobierno español les dijo, bueno, esa era la información que ellos no iban a devolver al Perú. ¿De qué le sirve a un país tener un elemento que refuerza su sentido colonialista en lugar de devolverlo a un país que necesita saber... Claro, esto, lo que ha pasado con Brasil es un ejemplo de cómo se puede manejar, ¿no?, diplomáticamente... Felicitaciones por eso. Y nos avisa cuando se puede ver ese manuscrito de Sara Huaga. De todas maneras. Que formen gobierno los españoles para ver a quién le pedimos el códex. Muchísimas gracias, María Ema Manarelli, directora de la Biblioteca Nacional, contándonos esta gran noticia, la devolución del manuscrito de Sahuaraura. Ya volvemos. Sí.